Ha sido un año difícil en gran parte del mundo por la pandemia. En el caso de México, que ya ocupa el tercer lugar con más muertes, el panorama no es alentador. Agosto inició con un nuevo récord de contagios luego de que el sábado se reportaran 9.556 casos y 784 muertes. La situación es más grave en los estados de Nayarit, Nuevo León y Tabasco, en donde la ocupación de camas de hospital está arriba del 70%. Mientras tanto, el viernes terminamos este programa con 416.179 casos confirmados de COVID-19 en México. Pasó el fin de semana y de acuerdo con los últimos datos reportados por la Secretaría de Salud, tenemos ya 439.046 casos acumulados, 22.867 el fin de semana. De ese total, 289.394 personas ya se recuperaron, mientras que los casos activos en los últimos 14 días son de 32.015. Este fin de semana se sumaron 1.746 fallecimientos por el virus. Así, el número de muertes se eleva a 47.746. La tasa de letalidad en nuestro país bajó a 10.8%. También bajó la tasa de letalidad global a 3.9%. Seguimos en la fase 3 de la contingencia sanitaria. El semáforo epidemiológico coloca 16 entidades en color naranja y las otras 16 están en rojo. Este semáforo estará vigente esta semana y la próxima semana. Ayer, el director general de epidemiología, José Luis Salomía, anunció la llegada de más pruebas diagnósticas que serán aplicadas en los casos sospechosos. No se va a llevar a cabo una nueva compra que con este periodo de tiempo se estima de más o menos 700 mil pruebas. Estas son las que se han estimado que se van a requerir, además de las que se tienen ya actualmente. Recordando que las pruebas no están todas resguardadas en un solo lugar, sino que más bien están distribuidas en toda la red nacional de laboratorios de salud pública y aquellos también que se dedican al apoyo de la vigilancia epidemiológica.